¡Suscríbete! 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 ¡Ojo le pega! ¡Suscríbete! 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 el gol y el equipo va ganando ¿qué más? bloqueo fantástico Alex Mitrovic sigue esperando porque se abre la oportunidad ¡ahí está! y con esto ya son dos la diferencia más abultada número 9 Alexander Mitrovic en kudu entra bien y se escapa la pelota la saca de manos de aquel más 30 minutos le queda en el partido Alex Mitrovic ahí tiene uno al lado y fue buena magistral la recuperación ambicioso el pase puede ser gol tapa el arquero pero ahí sigue la pronta desechando el peligro Melinkovic a ver si logra aprovechar esta oportunidad es única domina una pelota que parecía muy compleja ha decidido el entrenador realizar un cambio y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera parecía bueno ese cabezazo termina arriba la verdad que para hacer un gol de cabeza le tenés que pegar muy bien este le pegó bien pero la pelota no quiso entrar Nicolai Stensiu Sissi esta es posición adelantada ahí tiene la pelota atadita puede ser una buena Milinkovic por ahí está buscando un hueco gran acción le quedan cinco minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar y así es como se pierde la posición se ha terminado el partido derrota para el cuadro de casa en esta ciudad hoy no se va a dormir bien la verdad Fernando que se merecen este resultado han jugado fatal y bueno los dos goles de desventaja me parece perfecto no vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy pero su nivel ha sido muy correcto señores hay que aprovechar las oportunidades en el fútbol y vaya si la aprovechó este jugador aparte de que el equipo suma no 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 po ¡Qué partidazo tenemos! Seguramente uno para el recuerdo de la previa, fue espectacular y les aseguro que no se van a poder despegar de la pantalla. ¿Los conseguirán? ¡Aquí estamos! Y será bueno lo de hoy. Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Acá les damos la bienvenida el excelso Mario Alberto Kempe que comentará las jugadas y yo les estaré diciendo quién lleva la pelotita y me llamo Fernando, mi apellido Ampalomo. Hoy les traemos este gran encuentro de la Saudi Pro League. La atmósfera que se percibe augura un choque de trenes, una batalla sin cuartel. La verdad que el condimento para ver este partido tenemos porque son dos equipos que respetan mucho la pelota. ¡Estos son los 11 titulares de los locales! ¡Buen trabajo de recuperación! ¡Gran bloqueo pero el peligro sigue! ¡Era buena la quiso colocar una lástima! Mejor no le podía pegar este jugador, ¿eh? La próxima será. Se fue muy cerquita del arco. Vamos a meternos con el 11 de la visita. Continúa con el esférico. ¡Qué papi nomás! Corta muy bien pero hay peligro aún. Un tiro sin mayor trascendencia. ¡Bien abajo ahora sacaron de manos! Ahí mueven la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. ¡Esa, bolche buena! ¡Bueno, atajada! El arquero que suelta la pelota, el remate le queda de nuevo. ¡Bien! Y ahora, ahora tiene que decidir el árbitro. ¿Qué hará? ¡Fenomenal el pase! Esto podría ser de peligro. ¡Acá hay gol! ¡Tapa el arquero pero la pelota sigue! Bueno, señores, si esto termina en empate, es milagroso, ¿eh? Bueno, también es gracias a los arqueros. Se abre otro camino al balón a cargo de este equipo. ¡Tienen la bocha y se van volando! ¡Esa es buena pelota, ojo! ¡Si lo hace, se pone de arriba! ¡Gol! 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 ¡Con este gol abrimos la cuenta! Y espero que sea el principio de un mejor final. Ahí se levanta de su silla el árbitro administrativo. Nos está mostrando el cartel que dice que se juega a un minuto más. Ahí está el silbato que nos indica que se ha terminado el primer tiempo. ¡Ya está todo listo, señoras y señores! ¡Nos vamos al complemento de este partidazo! ¡Ese será un córner que los ilusione con ampliar la ventaja! ¡Un respiro de alivio tras esta recuperación! ¡Se viene el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se aleja y no más! ¡Son dos goles de diferencia! ¡Gol! ¡Atentos que esto puede ser peligroso! ¡Enorme recuperación! ¡Enorme recuperación! ¡Se vendrán no uno, sino dos cambios en este momento! ¡Levanta la pelota! ¡El arquero da rebote! ¡Ahí despejando la pelota para alejar el peligro! ¡Gol! ¡Excelente el quite! ¡Alintosca! ¡Puede llegar el descuento! ¡Se ha cruzado y el disparo no pasa! ¡Otra vez topando! ¡Venían bien y lo han perdido! ¡Venían bien y lo han perdido! ¡Rechaza el balón! ¡Con alta probabilidad de pegar un buen susto avanza este equipo! ¡Hasta parece fácil con un arquero así! ¡Ya está preparado el cambio! ¡Venían bien y lo han perdido! ¡Ahí tiene de nuevo la posesión de la pelota! ¡Diez minutos para que se termine el partido! ¡Venían bien y lo han perdido! ¡Hay equipos que suelen aprovechar esta jugada! ¡A ver cuánto hacen con este tiro de esquina! ¡Tremendo pelotazo que ha metido! ¡Ahí tiene la pelota atadita! ¡Puede ser una buena! ¡Ahí cuenta con apoyo! ¡Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio! ¡Habrá dos minutos de tiempo adicional! ¡Selvotazo final! ¡Lamentable derrota de la visita! Bueno, la afición lo sabe, el técnico lo sabe y me imagino que el equipo también lo sabe perder por dos goles a lo mejor no es mucho pero el baile que le dieron a Erici que tuvo la diferencia y te podría decir que él en lo personal lo ha hecho fenomenal no hay que reprocharse dos equipos que se cruzan en el campo y que ponen al frente sus ganas de fútbol yo no puedo apostar, muero de intriga por saber quién lo gana aquí estamos y será bueno lo de hoy, hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar Don Mario Alberto Gentes en esta cabina bien ordenadita como siempre Fernando Paloma les habla hoy tenemos un gran encuentro de fútbol en la Saundi Pro League este será un cruce maravilloso entre dos grandes equipos y Fernando juntarse para ver un espectáculo del fútbol eso ya es una alegría fenomenal y por eso acá estamos bien hecho como tenía que ser reventando la bocha ojo con la decisión que va a tomar el árbitro estos son los 11 titulares de los locales hoy la visita se presenta en el terreno de juego con esta formación y ahí va avanzando nomás ahí va la pelota en área hay penal penal es el referí es penal pero solo le ha sacado la amarilla bueno por lo menos son los que han ganado no han perdido el hombre pero si tienen un penal en contra a ver qué pasa en este banchón penal enorme gigante colarquero se ha quedado muy bien con la pelota tiene lugar para ir cómodo por el extremo tiene que jugar con la cabeza bien fría pita la falta pero sacará tarjeta y el árbitro que lo llama y le dice que se calme que una mano le tolera tranquilo dijo porque la próxima te amonesto han logrado despejar el peligro está mirando el arco pero queda lejos acá termina la jugada acá gritamos sabían que de haber marcado podrían haber respirado un poco más tranquilos ahí cuando termine el partido cómo se va a correr de esta jugada mete bien la pierna pega la vuelta tratando de circular aleja la pelota de su portería se abre el abanico de opciones de ataque ahora manda lejos este balón alejando el peligro de su área y saque de mano fíjate Fernando cómo reclama el público el penal tiene suficiente espacio para continuar era buena la jugada de ser escapa por la línea levantando el cartelito un minuto le dan al partido entre tiempo en este partido se ha terminado el primer acto el árbitro que nos indica que renta el segundo tiempo del partido bueno después de una buena charla técnica los jugadores tienen que volver a verse las caras tapa bien el balón tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión en posición adelantada parece que se viene una modificación en este equipo a mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada esto termina en gol y ahora vemos ese pelotazo que pasa por encima de la defensa y ahí ya no hay problema a esta distancia no esperamos el resultado increíble como resiste el rival sacó bien la pelota a este no lo paran hasta que tiene que abrazarse el gol otra vez la bocha cambia de dueño en 20 minutos se termina todo ponte imaginación en ese pase alejándola del arco este por tiro ahí está la pelota es suya una necesitan para empatar el partido se puede venir el empate gol al liga de mí alguien se esperaba esto alguien estaba esperando que el visitante lograra el empate con poquísimo para que finalice el clásico increíble se acerca el final se acerca el gol que les puede dar el triunfo le quedan cinco minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar gran acción al final de los 90 minutos termina el partido igualado se vienen los tiempos extra habrá suficiente energía en ese tanque para ir a buscar el partido a ver qué destino tiene este ataque ahí se quedan con la pelota qué espantosa esa barrida a este le van a sacar tarjeta seguro habrá un minuto de tiempo agregado fácilmente se limpia del contrario este puede ser un tiro de esquina que ilusiona a algunos pensar que pueden lograr la ventaja el técnico busca cambiar para mejorar la situación ahí va a meter el córner se fue la primera parte del tiempo extra y aún no se sacan nos vamos ya a ponernos las pilas al segundo tiempo extra hay que tener en cuenta que se enfrentan dos grandes equipos y es lo que estamos viendo un muy buen espectáculo y le pega con un tubo parecía bueno ese cabezazo termina arriba la verdad que para hacer un gol de cabeza le tenés que pegar muy bien este le pegó bien pero la pelota no quiso entrar se juega lo que puede ser la última carta para ganar este partido aquí entró se vino los visitantes lo están festejando a poco para que termine este clásico lo tienen en sus manos ya la pelota no quiso entrar Hasta acá llegamos nomás Los locales ahora mismo se estarán preguntando Qué ha pasado para que se les escape Uno de los partidos más Se ponían silbato en la boca Como para terminar el partido ¿Qué hacen el gol? Es para volverse loco, pero ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué hacen el gol? Nos han hecho esperar durante toda la semana Para este cruce y ya los tenemos Ahí nomás, a la espera de este partidazo Veremos si tienen el fútbol suficiente Para conseguirlo Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al norte de Arabia Saudita Acá estamos en el King Abdullah Sport City Stadium Para este partidazo que se viene Tengan una muy, pero muy calurosa Bienvenida, soy Fernando Palombo Y me acompaña en la cabina de comentarios El galardonado Mario Kempis Hoy tenemos un gran encuentro de fútbol en la Saudi Pro League Qué partido nos espera, Mario Lindo día para ver un partido muy interesante Fíjate el estado Este jugador parece que se ha lesionado El árbitro ha hecho bastante bien en detener el partido Señores, el árbitro ha estado espectacular Hay un jugador en el suelo Y hay que ver lo que tiene Ahí tenemos los jugadores que formarán Al once del equipo local Y el árbitro que va a dejar picar el balón Aquí está la estructura colectiva del equipo visitante Vamos a tener que salir desde el costado No pudo ser este pase No sé qué quisieron hacer Desde el arco de la pelota Se va afuera Ahí se lleva la bocha, tranquilo Cante Ahora la pelota le deja para encima Si lo clavan lo gana Tremendo lo que hizo el guardameta Y fíjate que estaba muy cerquita del arquero Y sin embargo este supo responder al disparo Esta jugada la hacía Robben, ¿se acuerdan? Está complicado pero lo sigue intentando El público se vuelve loco Con la decisión del árbitro de decir Que no fue penal Y ahí sigue entusiasmado Sigue adelante Otavio Una tapada de ovación Para este arquero Y viene el sopatazo Pero se va afuera Para el rival de Sadio Mané Gracias, regalito Cante Bien, ahí la defensa Se viene el saque de banda Conte Ahí tiene uno al lado Pero la defensa reacciona muy bien Manny Bien, ahí con el esfuerzo Sigue el juego Cristiano Ronaldo la tiene Ahí está cerca Puede ser Ahí está Ahí está Colón ¿Qué hizo este muchacho? Aprendió todos los botones Le salió una joya Cuando nadie se lo esperaba Un balón que viene por ahí perdido Este jugador que se resuelve Pero perfectamente Mete una volea impresionante Y la clavó Teles Lleva la pelota Mané Esta parece buena Pero esto me guste bastante Estuvo buena esa Mario Estuvo muy buena Pudo ampliar la ventaja Sí, pero falló Falló Y eso no es bueno Ni para él Ni para el equipo Le ha quedado el balón La va a recibir Cristiano Ronaldo Estamos ante posiblemente La mejor atajada del partido Levanta la pelota ¿Cómo ha tapado eso? ¿Me explican? Fueron volando Los primeros 45 minutos Hasta acá llegamos Qué partidito Que está dejando Cristiano Ronaldo Maravilloso Excepcional lo de hoy Hombre Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? El árbitro Que nos indica Que arranca el segundo tiempo Del partido Bueno Después de una buena Charla técnica Los jugadores Tienen que volver A verse las caras Canté Aplausos para este equipo Con una compostura enorme Tratando de empatar El partido Con la pelota al pie Y venían bien Pero les cortaron La jugada Muy buen balón En la espalda De la defensa Atento Quizá Boncha Le cayó Cristiano Se viene Y se viene Ahí está Cristiano Rolando Por eso No hay que darle Ni un centímetro A este jugador Canté Fabiño Fabiño Va con todo De aquel más 30 minutos Le quedan Al partido Fabiño Bien tapado Bien tapado Ese centro TELES TELES Ha recuperado La bocha Andas con prisa Nene Ambos técnicos Deciden modificar Lo que tienen En el campo Pose para Mané Este le queda Mané Para donde El arquero Impresionante Es un gato Que más podemos Decir de este arquero Que hoy Señores Hoy Es la figura Ojo Que el técnico Empieza a mover El tablero Atentos Que continúa En juego La pelota Este centro Termina Sin peligro Tienen la bocha Y se van volando Parecía buena La pelota No llegó a destino Avísenle a mamá Que esto En nueve minutos Se termina Lograrán achicar Diferencias Muy buena intervención El técnico Busca cambiar Para mejorar La situación Tsunami De oportunidades En el área Y ahí se viene El rechazo Esta puede ser buena Vaya manera De alejarse De esa pelota Con el disparo Ahí nomás Fernando Que querés Que te diga Ya llegó La hora De cambiarlo El técnico Necesita gente Fresca Como para hacer goles Ahí nomás Se ve el peligro Y hasta acá Llegamos Final del partido Victoria visitante Para mí fue una victoria Con dos goles de diferencia Que marca Lo que hubo entre ellos En la cancha Nos ha dejado Maravillados Estupefactos Otra nueva demostración De la calidad De Ronaldo Hoy Y lo bien Que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó 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 Gracias.